No necesito nada más, cayó de luz al despertar. Si caminé lejos de ti, hoy me arrepiento y me gozo en ti. Cuando me aparto siento tus, distraba hasta mi alrededor. Y sé que no hay gozo mayor que hacer solo tu voluntad. Apartados para Cristo, apartados para Él. Es un honor, si a su discípulo seguiré, no vaya a Él. Apartados para Cristo, apartados para Él. Es un honor, verte mi tiempo y apartarme para ti. Apartados para Él. Y sé que no hay gozo mayor que hacer solo tu voluntad. Apartados para Cristo, apartados para Él. Es un honor, si a su discípulo seguiré, no vaya a Él. Apartados para Cristo, apartados para Él. Es un honor, si a su discípulo seguiré, no vaya a Él. Apartados para Él. Apartados para Cristo, apartados para Él. Es un honor, verte mi tiempo y apartarme para ti. Apartados para Él. 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 Gracias.